Yo soy Agustín Domingo Moratalla, soy catedrático de filosofía moral y política en la Universidad de Valencia. He colaborado con la Iglesia en iniciativas que tienen que ver con economía social, con economía solidaria y estoy preocupado por la doctrina social de la Iglesia y su implicación académica y la relevancia social que la reflexión que hemos hecho en la Iglesia tiene en las ciencias sociales. Agustín, en esta serie de entrevistas que estamos realizando sobre economía de Francesco, sobre economía del bien común, hemos tenido a un empresario joven, cuya empresa apenas tiene cinco años, hemos tenido una empresaria también preocupada por estos temas de la economía social, pero con un amplio bagaje de casi tres décadas, 30 años. Vamos a tener trabajadores de una empresa social. Hemos cubierto todas las perspectivas, digamos, desde el punto de vista más práctico, operacional, sobre el terreno. Pero nos falta la fundamentación teórica de todo esto. ¿Qué ideas se ponen en juego para que luego todo esto sea posible en la realidad? Yo creo que la pregunta con la que tenemos que comenzar esta conversación es obligada para que todos los que nos están viendo comprendan de qué estamos hablando realmente y por qué las personas, el resto de personas que hemos entrevistado, están haciendo lo que están haciendo. ¿Qué es Economía de Francesco? Pues Economía de Francesco es una iniciativa del Papa Francisco, después de publicar la Laudato Si y mientras se gestaba la Fratelli Tutti, que tiene como finalidad, vamos a utilizar una expresión coloquial, despertar y zarandear las conciencias de la economía global. En dos direcciones. Una, interna de la Iglesia, para hacer ver que la Iglesia está preocupada por la dimensión ética del sistema económico en el que vivimos. Y por otro lado, una dimensión externa, es decir, interpelar a los premios Nobel de Economía, a las grandes escuelas de economía, a las grandes tradiciones económicas europeas, continentales y globales, para que cuestionen el determinismo económico y transmitan a las futuras generaciones que otra economía y otro modelo económico es posible. En esta definición, aproximación que nos daba la Economía de Francesco, has nombrado varios puntos en los que me gustaría entrar. En primer lugar, has mencionado que esto va de sacudir conciencias, que quizás es algo más informal o impactante que lo que muchos pueden pensar que es esto de Economía de Francesco. Muchos pueden pensar que es una serie de normas o puntos o recetas que hay que cumplir. ¿Es un recetario o es algo más amplio? Nada más lejos del proyecto original del Papa Francisco de Economía de Francesco, nada más lejos de un conjunto de recetas o un código con el cual hacer funcionar la economía. No. Se trata de abrir un horizonte humanista a la actividad económica y sobre todo hacer ver que no estamos condenados por un determinismo económico, sino que la actividad económica es una actividad humana que depende de la libertad humana, de la responsabilidad de los agentes y que, por lo tanto, los bienes naturales, la distribución de los bienes naturales, la creación de riqueza y la gestión de esa riqueza están abiertas a nuestra responsabilidad. Es decir, están abiertas a orientarse hacia la justicia o orientarse hacia lo que llamaríamos un individualismo posesivo, un individualismo depredador y, por lo tanto, el Papa Francisco dice la situación actual del planeta en general, del trabajo en general y de la economía en general requiere profundizar en la dimensión humana, requiere profundizar en la dimensión de responsabilidad personal y de un cambio que necesitamos. Por lo tanto, está diciendo, necesitamos dar un giro, iniciar una transformación dentro de lo que sería la economía paradigmática, el modelo convencional de economía capitalista. Por lo tanto, se trata de reorientar, iniciar una reorientación o una transformación del sistema económico actual hacia una dirección donde lo prioritario sea la persona. Entonces, ¿estamos planteando una ruptura o es más bien una continuidad? No sé, ¿realmente planteamos algo nuevo o no tan nuevo? Es nueva la voluntad de que el conocimiento económico no se invierta en la depredación y el egoísmo. Es nueva esa voluntad de que las inteligencias de dos o tres generaciones de la economía se reorienten hacia la justicia y no hacia el egoísmo. Entonces, esa voluntad de orientar las investigaciones económicas que luego van a ser operativas en la práctica económica hacia un mayor horizonte de justicia, esa iniciativa es nueva. Los mimbres con los que partimos y de los que partimos no son mimbres nuevos. Cuando hablamos de economía social de mercado, utilizamos un concepto muy importante, pero un concepto muy abierto. ¿Por qué? Pues porque cuando hablamos de economía social de mercado no estamos hablando única y exclusivamente de cuestiones mercantiles, sino que estamos hablando de modelos de sociedad, modelos de relaciones humanas que condicionan la actividad y la praxis económica. La idea de economía social de mercado sigue siendo muy actual y es muy importante y el Papa Francisco nos recuerda, ojo, que la cuestión está en la dimensión relacional, la dimensión social de las actividades económicas que son actividades mercantiles y por lo tanto el mercado no es un dogma, sino que es una obra humana, obra de esas sociedades. El mercado puede ser más justo o más injusto y por lo tanto la economía social de mercado va a ser el concepto clave, es un concepto central, pero repito, el proyecto de economía de Francisco no es un proyecto alternativo a la economía social de mercado ni alternativo a los distintos modos de entender o plantear el capitalismo como un sistema histórico. Esto es muy importante. El capitalismo no ha sido siempre el único sistema económico, sino que tiene que entenderse dentro de su historia y dentro de lo que podríamos llamar una racionalidad moderna, de tal forma que podemos perfectamente cuestionar el sistema económico desde otros paradigmas de racionalidad. La ecología, la preocupación por la sostenibilidad, nos permite cuestionar la racionalidad moderna y la racionalidad que alimenta el capitalismo. Por lo tanto, hay una perspectiva ecológica, hay una perspectiva teológica que nos permite relativizar el sistema económico actual. Entonces, economía de Francisco nos permite situar en perspectiva este planteamiento económico y hacer ver que el capitalismo no es el único modelo, las formas de entender el capitalismo son plurales y, por lo tanto, la economía social de mercado es un concepto abierto a nuestras responsabilidades y a las iniciativas que pongamos en marcha. Fíjate, has mencionado varias expresiones que me dan pie o que las voy a tomar como pie para mi próxima pregunta-cuestión. Decías, por un lado, citando por otra parte o referenciando al Pablo Francisco, que el mercado no es un dogma o también que el capitalismo tampoco es un dogma y se puede mirar de diferentes perspectivas. Muchos han tomado este mensaje o estas referencias como un ataque frontal, ya no al capitalismo, sino al libre mercado y dicen que el Papa Francisco, de pronto, es populista, es marxista, es comunista. Yo sé que esto son exageraciones, pero es algo que se dice y que lo escuchamos prácticamente en el día a día. ¿Se sale o no se sale Francisco de la doctrina social de la Iglesia? No, el Papa Francisco, y esto hay que señalarlo, sube un peldaño a la doctrina social de la Iglesia y su reflexión en la Fratelli Tutti, en la Vangeli Gaudium, en la Laudato Si, realmente incrementa el valor de las reflexiones de la Centesis Musanus, de Juan Pablo II, de las reflexiones de Benedicto XVI y por lo tanto, y esto es muy importante, no corrige ningún planteamiento de la tradición de la doctrina social de la Iglesia anterior, sino que nos sitúa la doctrina social de la Iglesia en el horizonte de la digitalización, en el horizonte de la ecología, es decir, Juan Pablo II estaba preocupado por la naturaleza y sobre todo la relación personal dentro de la naturaleza, pero la emergencia de las cuestiones ecológicas y la emergencia de lo que podríamos llamar la tecnología y el mal uso de la tecnología o el buen uso de la tecnología, realmente hoy es una preocupación importante, entonces el Papa Francisco nos sitúa en un horizonte nuevo para pensar lo que Benedicto XVI, Juan Pablo II o la doctrina social de la Iglesia había pensado. E incide en una cuestión importante, a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, la preocupación importante de la Iglesia era la cuestión social. Desde la Rerum Novarum, la Iglesia se pone las pilas y desde el punto de vista social y político supone un compromiso social y político por la justicia muy importante que lo vamos a ver en el Concilio Bática en el segundo. El Papa Francisco hoy realmente dice y nos recuerda la cuestión clave hoy es una cuestión antropológica, por lo tanto, nos está diciendo, la actividad económica, el consumo, el mercado en general, tiene una dimensión antropológica importante. Dime cómo consumes, dime cómo entiendes la economía y te diré cuál es la forma de entender el hombre que tienes. Si le damos la vuelta al razonamiento y la argumentación, es muy sencillo, planteémonos cómo entendemos al hombre porque a partir de ahí podemos corregir, rectificar la economía y hacerla más humana. Podemos aprovechar los recursos que el mercado nos ofrece, aprovechar los recursos naturales que tenemos para orientar el modelo de empresa, para orientar nuestra forma de consumir hacia direcciones, podríamos decir, más individualistas o egoístas o hacia direcciones donde disminuya el sufrimiento y se incremente la justicia. Has nombrado realidades como la globalización, la tecnificación o digitalización de la realidad, que podrían estar presentes en décadas anteriores, pero que no se han dado con la virulencia, con la radicalidad que se dan ahora en papados anteriores. Por otra parte, esto habría que sumar no solo una crisis económica que se reconozca o no está ahí de base, sino también una crisis sanitaria que, vamos, podemos decir que ha cambiado mentalidades. ¿Hasta qué punto esta crisis sanitaria, junto con el resto de factores que tú adelantabas antes, han podido tener una incidencia en el impacto de la economía francesa? Pues la pandemia nos ha recordado que ese tipo de discursos que hacíamos tiene que pasar por el filtro de la vulnerabilidad, de la fragilidad, por la carne. Es decir, el hecho de que la economía es una economía de personas biológicamente condicionadas donde si hay hambre, donde si hay enfermedad y donde si hay un virus, realmente tenemos que darnos cuenta de que ese virus, esa hambre y esa enfermedad van a tener dimensiones globales. ya no cabe un pensamiento tribal, ya no cabe un pensamiento micro. La economía de Francesco es un proyecto que intenta enlazar lo macro, donde la pandemia nos ha puesto a las pilas, lo meso, lo institucional y lo micro. Es decir, ha puesto a prueba nuestra sensibilidad vecinal, nuestra ética de la proximidad. Es decir, si hacemos memoria de lo que ha significado en la vida de la Iglesia la pandemia, descubriremos cómo las parroquias se han transformado, las comunidades se han transformado y hemos descubierto una energía de abajo hacia arriba de mutualidad que habría que recanalizar y que habría que aprovechar. Entonces, el proyecto de economía de Francesco lo que intenta es decir, esto que ha sucedido de recuperar el valor de la mutualidad en las relaciones, de recoger una economía básica del bien común, una economía de la vecindad, una economía de la civilidad, esto tendría que llegar a las revistas de impacto económico, esto tendría que llegar a las facultades de economía. Podríamos reconsiderar el conocimiento económico desde una perspectiva distinta, donde la lógica no fuera el beneficio y la reciprocidad del doldes, sino que fuera posible también una lógica de ir más allá del puro beneficio e introducir lo que llamaríamos una lógica de la donación, de la sobreabundancia. Aquí hay dos categorías importantes y permite que me explane, que desarrolle esto. Es decir, yo puedo construir la economía solo desde la lógica de la equivalencia, desde un intercambio puro de equivalentes, o puedo construir las relaciones sociales y económicas desde una lógica de la sobreabundancia. Las dos son necesarias. Entonces, en la economía de Francesco estos dos elementos son importantes. Por lo tanto, la propuesta económica de la doctrina social de la Iglesia parte de que es importante la lógica, vamos a llamarlo, de la equivalencia. Necesitamos conocer muy bien la economía de mercado, conocer muy bien cómo funciona la economía social de mercado, pero darnos cuenta de que el ser humano realmente se mueve por ese factor, vamos a llamarlo, de donación. Es decir, siempre ganamos todos más si damos un poco más que si damos un poco menos. ¿Por qué? Pues porque si pensamos la economía solo desde la lógica de la equivalencia, la cuestión es se desgasta lo que podríamos llamar el sistema. Para que la actividad económica se regenere, hace falta una energía nueva y siempre hace falta alguien que podríamos decir alguien que se sacrifique, alguien que dé algo por los demás, alguien que esté dispuesto a introducir la dimensión de sobreabundancia, de donación, de generosidad y que no tenga miedo a ser contracultural, a ser estigmatizado por los otros. Es decir, que necesitamos ejemplos de empresarios solidarios, necesitamos ejemplos de relaciones laborales más solidarias y necesitamos también iniciativas de una economía que no se rija única y exclusivamente por el interés o el beneficio egoísta, sino por el interés común y el beneficio de todos. Esto que comentas sobre el arrojo, la valentía, emprender nuevas actividades económicas, pero desde un eje y una perspectiva distinta a la que quizás economicista ha ido guiando los modelos económicos hasta el momento. Claro, yo escucho este discurso y escucho al Papa Francisco y en cierta manera no veo a una persona de cierta edad cambiando de golpe de forma brusca esos modelos mentales. Quizás es un mensaje muy para los jóvenes. Claro, pero él está pensando en los estudiantes de economía que están haciendo el TFG, el TFM o la tesis doctoral. Es decir, la economía de Francisco no ha surgido para los académicos. El planteamiento de economía de Francisco tampoco ha surgido para los obispos, para que los obispos arreglen mejor sus diócesis. No, Francisco está pensando en aquellos estudiantes que han terminado su carrera de economía y que están a punto de entrar en el mercado de trabajo de los economistas donde pueden moverse única y exclusivamente por la lógica del puro beneficio y fortalecer la lógica del individualismo posesivo y del egoísmo capitalista o estudiantes que pueden estudiar cómo funcionan los mercados de manera distinta, cómo las relaciones laborales pueden replantear y hacer reconstruir determinado tipo de empresas y cómo la confianza y las relaciones humanas pueden modificar el modelo de empresa o los modelos económicos. Entonces, esto es clave. Economía de Francesco va dirigida a estudiantes, investigadores, científicos, jóvenes, jóvenes que están formándose y por lo tanto la apuesta no es para la actual generación, es una apuesta para futuras generaciones de tal forma que quienes luego tendrán responsabilidades trabajen con la perspectiva de la solidaridad y la perspectiva de la fraternitud. Hablando de públicos objetivos, a mí también me sorprendía y tú lo indicabas al principio de nuestra conversación cuando definíamos los primeros pasos de economía de Francesco que el Papa Francisco además de dirigirse a los jóvenes apunta muy alto y se dirige, insisto, tú mismo lo decías, a los premios Nobel, a los grandes líderes de economía, es la gran oportunidad de la Iglesia para liderar un cambio mundial. Vamos a ver, tenemos que ser conscientes de la escasez de líderes globales. Es decir, si hacemos un panorama de liderazgo global probablemente nos quedaremos solo con un personaje que es Francisco. Esto es importante en un tiempo en el cual en Estados Unidos, en China, en África, en Europa hay una crisis de liderazgo, la Iglesia manteniendo su tradición y diciendo este tipo de cuestiones que muchas veces pueden ser contraculturales porque reivindicar la fraternidad, reivindicar la responsabilidad y reivindicar podríamos decir la dimensión humana de la economía, esto en el discurso dominante, en el paradigma dominante de la sociedad de consumo probablemente no da muchos puntos, pero a medio y largo plazo supone fortalecer un liderazgo moral de tal forma que lo que diga Francisco, lo que plantee la perspectiva de Francisco o la economía de Francisco va a ser tenido en cuenta en todo el mundo, por lo tanto la Iglesia puede presumir o podemos estar orgullosos del liderazgo de Francisco porque en este tipo de cuestiones realmente emerge este liderazgo que en otros momentos pues estaba más volcado hacia adentro pero en este momento expresa una Iglesia en salida que está dispuesta a retar al sistema económico como al sistema político o como al sistema ecológico. Francisco líder mundial, Francisco figura popular y ahora planteo entre signos de interrogación Francisco populista. Bien, vamos a ver, a ver, dependerá de qué entendemos por populismo. El Papa lo deja muy claro en la Fratelli Tutti. Nos dice hay que evitar el populismo porque hace que el pueblo sea una tribu, hace que la perspectiva cultural, educativa o económica sea una perspectiva cerrada. El populismo nos lleva a sociedades cerradas pero en la Fratelli Tutti también pide recuperar la dignidad del concepto de pueblo. Es decir, el concepto de pueblo es un concepto en la tradición, San Agustín lo plantea, toda la tradición de la Iglesia es importante y por lo tanto critica en la Fratelli como te estaba diciendo lo que sería lo que él llama planteamientos populistas y es muy duro contra los planteamientos populistas pero también es muy duro contra lo que él llama el atomismo y el individualismo liberal que solo piensa en la persona como individuo que consume. Entonces hay que hilar muy fino porque es muy fácil situar a un papa que viene de Argentina dentro de determinado tipo de tradiciones políticas pero lo realmente difícil y esto es una exigencia intelectual importante y es seamos rigurosos a la hora de utilizar los adjetivos y cuando muchas veces se tacha al papa Francisco de populista tenemos que saber qué es lo que está diciendo o qué estamos entendiendo por populismo como tal entonces creo que es justo o es justa la reivindicación que él hace de la idea de pueblo como categoría moral importante pero también es justa la crítica que él hace al planteamiento individualista porque el ser humano no es una abstracción o una ficción Te plantearía antes de que vayamos despidiendo la conversación que nos detengamos a pensar en el futuro en diversas cuestiones dos o tres cuestiones la primera eres profesor universitario soy profesor universitario convivimos con personas jóvenes que hoy son alumnos pero que mañana encabezarán y liderarán en muchos aspectos las empresas organizaciones y la economía del mañana te pediría una radiografía de la situación actual de estos alumnos futuros líderes y sobre todo la gran cuestión ¿hay esperanza de que este cambio sea posible? Vamos a ver los cambios culturales son muy lentos este tipo de iniciativas donde éticamente cuestionamos un sistema económico donde puede haber agentes interesados en que no haya cambio es difícil ahora bien cuando yo repaso mi trayectoria académica o cuando hago reconstruyo los programas de ética por ejemplo de los últimos 20 o 30 años hay una cuestión importante y es hace 30 años nadie pensaba que era posible una asignatura de ética económica hoy celebramos el 30 aniversario de la fundación Ednor que es una fundación para la ética de los negocios y las organizaciones en Valencia y hay cientos de organizaciones que están viendo cómo la ética y la economía son importantes hoy hay máster en doctrina social de la iglesia hoy hay másteres en lo que podríamos llamar responsabilidad social y hoy muchas empresas están planteando el balance social están analizando los niveles de igualdad los niveles de sostenibilidad eso no ha surgido de la noche a la mañana eso ha surgido porque hace dos generaciones hubo gente que dijo la ética los valores la dimensión comunitaria de la vida es muy importante para reformar y reajustar este sistema entonces mensaje que transmitiría hoy a mis alumnos y a las futuras generaciones pues tres cuestiones hay que leer más trabajar más y estudiar más es decir realmente la transformación del sistema económico en lo que sería el proyecto de economía de Francesco exige más racionalidad más estudio más investigación pero con la sensibilidad y con la vista puesta en la justicia y la fraternidad porque claro yo puedo orientar mi estudio y mi investigación hacia mi propia nómina o engordar mi propio jardín por llamarlo de alguna forma sin embargo realmente tenemos que darnos cuenta de que cierto cambio es posible los cambios culturales y económicos son muy lentos pero requieren el gota a gota de este horizonte cultural y económico que pone en marcha la economía de Francesco estamos siendo realistas creo que estamos siendo realistas en la exposición de los motivos y de los pros y de los retos que podemos encontrar pero quiero que de cara hacia el futuro esta segunda cuestión de cara hacia el futuro seamos todavía más realistas para preguntarte si está habiendo un impulso grande en este sentido y lo acabas de aclarar pero también hay retos también hay fronteras también hay impedimentos ¿cuáles son para ti estos grandes retos que tiene que afrontar la economía de Francesco? Pues los retos de la economía de Francesco es primero que la propia iglesia católica se la crea es decir hay un reto interno y es hacernos ver a los católicos de misa de doce por utilizar una expresión sencilla o aquellos que podemos decir se mueven en un entorno cultural católico que en realidad la economía nos preocupa y nos preocupa ¿por qué? pues porque en realidad la economía la ecología y la ética tienen la misma raíz griega es la gestión del oikos lo ético lo económico y lo ecológico tienen que pensarse conjuntamente entonces realmente tenemos que poner en marcha este tipo de iniciativas que son repito muy lentas ¿por dónde empezar? pues habría que podríamos decir se puede empezar utilizando una obviedad y diciendo cambiando los corazones porque si no cambiamos los corazones ahora bien esta butat inmediata es más importante de lo que nos imaginamos ¿por qué? pues porque si empezamos a cambiar el chip incluso utilizando una expresión de moda si empezamos a resetear utilizando una expresión que no me gusta demasiado pero que oímos todos si empezamos a reconstruir los moldes con los que estudiamos economía y nos damos cuenta de que la economía no es sólo cálculo matemático no es pura matemática entonces ¿cómo empezar? en primer lugar en las facultades de economía y en los estudios de economía recuperando la dimensión humana y social de las ciencias económicas o del saber económico darnos cuenta de que la economía es una ciencia social que por mucho que nos quieran hacer ver con la estadística las tablas de Excel los números y las matemáticas realmente a veces ahí se reduce el ser humano a función y claro cuando luego llegamos a la práctica o trabajamos en una empresa o en un banco nos damos cuenta de que el ser humano es mucho más complejo entonces estudio es muy importante el estudio hacen falta buenos economistas para llevar adelante esta sensibilidad hacen falta que esos economistas o que esos estudiantes realmente cuando estén en los bancos cuando estén en las empresas movilicen una empresa distinta una economía distinta y hace falta que los nuevos jóvenes empresarios realmente se den cuenta de que pueden unir cooperación podríamos decir con otros que tienen las mismas iniciativas que tienen con ellos y darse cuenta de que hay una energía solidaria por parte de la gente y que realmente el ser humano no es solo un homo economicus sino que somos también homo reciprocans si alimentamos solo el homo economicus y nos olvidamos del homo reciprocans probablemente nos estemos olvidando de una dimensión importante de la vida humana voy a aprovechar tu expresión claramente inspiradora de cambiar los corazones para despedirnos con una pregunta absolutamente inspiracional pero que estamos planteando a todos los entrevistados que pasan por estas conversaciones y que lo hacemos así porque de verdad creemos que es una pregunta que tiene que hacerse todo el mundo te pregunto ¿con qué economía sueña Agustín Domingo Morataya? bueno yo no sé si sería una economía porque realmente yo sueño con una economía más justa más solidaria más fraterna pero hay una canción de María Dolores Pradera que me encanta que la pongo muchas veces a mí me gustaría una sociedad donde realmente la casa común fuera un hogar es decir hay que hacer de este mundo una casa hogar donde duerman los niños y canten los padres si conseguimos que los niños duerman que canten los padres probablemente hayamos dado un paso importante desde el punto de vista económico porque a veces se alteran los sueños a veces no podemos cantar porque tenemos que hacer otro tipo de ocupaciones porque tenemos que gritar tenemos que defendernos en los juzgados u otra cosa y no siempre tenemos tiempo para cantar entonces que canten los niños perdón que duerman los niños que canten los padres que no haya rejas que no haya fronteras es algo podríamos decir por lo cual merece la pena trabajar y soñar entonces yo creo que movilizarnos invitar a nuestros alumnos y a la comunidad educativa con la que nos encontramos en esta dirección pues puede ser un proyecto atractivo ciertamente no es un proyecto revolucionario pero si es un proyecto que políticamente tiene el valor de ir reformando la sociedad en direcciones mucho más humanas pues muchas gracias por acompañarnos gracias a vosotros gracias